Tiene 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? ¿Y ahora? ¿Usted va a hablar? ¿Sí? Muy bien. Eso es. Y ahora vamos a empezar porque vamos, ¿vale? Subimos uno y bajamos el otro. Venga, arriba, sentido, muy bien, con las torturas, una pulsa de costura, entre, hacia la derecha, hacia la izquierda, muy bien, bajale, estemos ahí, y vamos a hacer, ahí, y estiro, vale, al menos, respiro, un pulso ya por favor, venga, vamos ahí, a lado, y estiro, dos, tres y cuatro, arriba, Venga, respiro. Y al lado más. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a baile. Muy bien. Otra vez. Bien. Ahora vamos a subir. O a uno, o a cuatro, a un lado, al otro y abajo. ¿Vale? Y uno, dos, tres, cuatro. Y abajo. Y ahora vamos a seguir. Uno, dos, tres, cuatro. Y en la ronda. ¿Vale? Ahora vamos a seguir.